Bueno, punto 3, probar la dieta express del herbolario. Eso es, pues, o bien del herbolario, o bien de una revista, o bien la dieta de moda que haya salido ese momento y que nos prometa perder, pues, 2 kilos y medio por semana, 3 kilos, 1 kilo y medio, no, pues, estas dietas no están personalizadas. Estas dietas no se adaptan ni a nuestro modo de vida, ni a nuestros gustos, ni a nuestras necesidades calóricas. No es lo mismo una persona, pues, que mida 1,90 y tenga un metabolismo basal de 2.500, 3.000 calorías, o una mujer que esté en 1,55 y su metabolismo, es decir, su consumo calórico, esté en 1.200 calorías. La dieta o el plan nutricional que debe seguir cada uno son muy diferentes, ¿no? Por cierto, disculpe que le interrumpa, ¿se puede medir el metabolismo basal de cada persona? Sí, por supuesto que sí. Tenemos ahora mismo dos aparatos que nos lo permiten medir y no calcular por encima. Uno de ellos es la espirometría, que nos lo calcula por el consumo de oxígeno. Este es más clásico, ¿no?, más antiguo. Es más antiguo, pero también las últimas espirometrías suelen cruzar este dato con el ritmo cardíaco y es más exacto que a lo mejor un dato que nos pueda dar un tanita, que sí que es verdad que lo que hace es coger nuestra masa muscular y utilizar una serie de fórmulas para más o menos calcular el metabolismo basal. Comparando un aparato y otro vemos que, pues, la diferencia suele estar entre 50 a 100 calorías, es decir, más o menos los dos aciertan bastante bien, ¿no? Podemos saber que en reposo cuántas calorías consumimos. Bueno, punto 4. Empacharse de ensaladas y sandías. Bueno, con esto pasa uno, un hambre tremendo. Pues sí, porque como hemos estado hablando de la insulina, lo que ocurre es tomar tanta fruta, tomar tanta verdura, no termina de subir mucho la insulina, pero sí que es verdad que está un poquito arriba, ¿no? Y al estar un poquito arriba son alimentos poco saciantes que a las dos horas vamos a tener ganas otra vez de comerlos y vamos a pasar hambre. Al final el hambre, si lo juntamos con un puesto de trabajo o problemas, nos genera ansiedad y es posible que al segundo o tercer día, pues, podamos tener un ataque de ansiedad y comer compulsivamente, sobre todo por la tarde-noche cuando lleguemos a casa, ¿no? Bueno, punto 5. Agotarse de abdominales por un vientre playero. Esto, incluso en personas que tienen el abdomen abultado, aquellas personas que tienen grasa visceral, es decir, que acumulan la grasa detrás de la pared abdominal, es hasta contraproducente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta grasa está acotada por la pared abdominal, por la espalda y arriba por el diafragma. Hasta tal punto que se ha ido hinchando el estómago y la masa muscular ha dado de sí, el abdominal ha dado de sí. Si nosotros a través de las abdominales metemos eso para adentro o lo forzamos, posiblemente estemos afectando, pues, a nuestro hígado, estemos afectando a todo el sistema digestivo que tenemos acotado en esa zona del cuerpo, incluso subiendo el diafragma para arriba y el riesgo de una hernia de hiato sube muchísimo, ¿no? Importante. Por cierto, aunque nos quedan tres puntos todavía, ahora que habla de grasas, ¿qué piensa usted de esos medicamentos que se supone que impiden la absorción de grasas por parte del organismo? Pues aquí tenemos dos tipos de productos. Uno que sale mucho en televisión también, que, bueno, digamos que lo que hace es, suele impedir que se segregue una enzima en el intestino y entonces lo que ocurre es que absorbemos un 30% menos de las grasas que ingerimos, pero no de las que tenemos localizadas. Es decir, que si nosotros hacemos una dieta baja en grasas o las grasas que utilicemos son grasas saludables... Va a ser lo mismo, ¿no? No vamos a notar ese medicamento concreto y además es un medicamento bastante caro, ¿no? ¿Para qué nos puede servir en un momento determinado? Pues si tenemos una barbacoa o una comida un poco fuerte en grasas, que no en hidratos de carbono, en grasas, pues entonces nos puede servir para ese día engordar un poquito menos, ¿no? El problema de esto, por un lado, es que podemos tener un problema porque esas grasas pasan líquidas por nuestro intestino, entonces podemos llevarnos un susto, a veces podemos incluso manchar un pantalón y no tenemos cuidado, hay que tener cuidado con esto porque es muy desagradable, ¿no? Y luego, por otro lado, también lo que estamos haciendo a veces es maleducarnos en el sentido de, bueno, como tengo las pastillas, me doy una comilona. Exacto. Y entonces, bueno, pues realmente el objetivo que es intentar comer un poquito mejor, aunque sea de lunes a viernes, pues no lo conseguimos, ¿no? De todas formas, el ser humano es que es una especie muy curiosa, ¿no? Porque esto pasa lo mismo con las pastillas contra el colesterol, ¿no? Lo mismo. Y dice uno, bueno, como tengo pastillas contra el colesterol, pues me daré una mariscada hoy y ya está, ¿no? Efectivamente, que al final, pues, buscamos la solución rápida y poco costosa, ¿no? Aunque sepamos que, bueno, pues no estamos haciendo lo mejor, ¿no? Claro. Bueno, el punto 6 de este decálogo del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, del Imeo, es decantarse los programas de fitness extremos o radicales. Claro, quiero aclararle a los oyentes que no son los puntos recomendados por el Imeo, sino justamente lo contrario, los que ponen duda. Decantarse por los programas de fitness extremos o radicales, lo que hablábamos antes del gimnasio, ¿no? Efectivamente. Muchísimo cuidado con el sobreentrenamiento, sobre todo personas, pues que ellos calculen que les sobren más de unos 15 kilos, porque, claro, el riesgo cardiovascular de estas personas es alto o empieza a ser peligroso, ¿no? Si ponemos el corazón encima a trabajar demasiado fuerte, pues el riesgo cardiovascular lo que nos puede llevar es a que suframos un susto. Como mínimo, una decaída por una bajada de tensión y al máximo llevado un poco al extremo es que podamos sufrir incluso un infarto, ¿no? Una persona de 120 kilos, 3-4 horas con un entrenamiento extremo o incluso una hora en una clase de spinning donde no esté acostumbrado es muy arriesgado para él, porque ya de por sí su corazón trabaja en exceso, ¿no? Por tener que movilizar, pues bueno, la sangre a zonas, pues digamos, con demasiado perímetro, ¿no? Hay un punto que la verdad es que es simpático, gracioso, ¿no? Que es el 7. Confundir la operación bikini con las compras compulsivas. Eso es. Aquí la imagen visual sería la siguiente, ¿no? Me compro las zapatillas... De última hora, tal, no. Eso es. Caminando tengo el glúteo endurecido, la máquina que me hace vibración en el estómago con mi crema reductora y con mi yogur 0%, pero estoy todo el día sentado en el sillón, no hago dieta y pienso que con los 400 o 200 que me he gastado, pues entonces yo voy a llegar bien a la... Al final la base de todo es el seguir una nutrición que me vaya quitando kilos y siempre, pues bueno, podemos ayudarnos con muchos productos que se ofrecen, que sí que es verdad que son efectivos, pero la base de conseguirlo no está en estos productos, sino en seguir una nutrición adecuada e intentar hacer un poquito de actividad física, ¿no? Bueno, y último punto que cuestiona el IMEO, el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. La ropa también adelgaza, algo parecido, ¿no? Comprarse cosas atractivas y, hombre, algunas se disimulan un poco, ¿no? Los oscuros, los azules... Sí, bueno, aquí nos vamos un poquito más bien a una última moda, que son bien estas zapatillas que teóricamente endurecen determinadas partes del cuerpo o también determinadas prendas ajustadas que tienen productos con efecto teóricamente lipolítico, es decir, que hace que quememos algo de grasa, pero bueno, es lo que hemos hablado, que nos va a dar un 1%, un 2% más de los kilos que perdamos, es algo que por el precio que tiene, pues tenemos que evaluar, ¿no? Y no por tener esa faja o ese sujetador, ese pantalón, vamos a definir un montón si no hacemos, bueno, bien las cosas, ¿no? ¿Se acuerda usted de unos pijamas horrendos que había medio de plástico para pasar la noche con aquella cosa puesta y se supone que provocaba sudoración y así se perdían peso? ¿Qué inventos, no? No, y peso se perdía, ¿no? Pero a base de deshidratarnos. Y de no dormir, vaya. Efectivamente, porque estar sudando toda la noche, pues sí que es verdad que peso pierdes. Otra cosa es que pierdas grasa, que pierdas volumen, ¿no? A veces nos centramos en el peso y no nos centramos tanto en los niveles de grasa que estamos perdiendo, que al final es el error que cometen muchas personas, ¿no? Bueno, independientemente de las cuestiones de salud que son evidentes, yo siempre contaba la anécdota, ¿no? De cuando iba con mi madre al niño, digo al médico y le decían, mire usted que es que el niño tiene fiebre, que adelgace. Y vas a otro médico, mire usted que es que el niño le duele no sé dónde, que adelgace. Mire usted que el niño duele las manos, o sea, al final está claro que hay que mantener un peso ideal por motivos de salud. Pero pese a ello, ¿cree usted que hay una tendencia generalizada desde un punto de vista sociológico en la sociedad actual por estar todos estupendamente? En cuanto al aspecto, me refiero. Por supuesto que sí, y hay muchísimos estudios sobre ello. Nosotros hace poco hicimos una encuesta donde veíamos, por ejemplo, que las personas obesas, sobre todo las mujeres, tenían muchísimas dificultades para encontrar trabajo, ¿no? Aún teniendo un mejor currículum incluso, ¿no? El aspecto físico ahora es fundamental, ¿no? Y es una exigencia que, sobre todo en el lado femenino, ellas mismas se exigen mucho, ¿no? Y al final esto les crea muchísimo estrés, muchísima ansiedad, y a veces les hace realizar dietas o planes nutricionales demasiado, digamos, dañinos para la salud, que a la larga lo que les están produciendo son problemas de salud y que vayan bajando poquito a poco su masa muscular y llega un momento, que es cuando suelen acudir a una especialista, que es cuando todo lo que han estado haciendo, las dietas milagro que han estado haciendo, pues no les funcionan, ¿no? Y vemos metabolismo, pues, desastrosos, ¿no? Metabolismos que han aprendido, pues, cómo funcionar con dietas muy estrictas, con dietas donde retiran todos los hidratos de carbono, incluso las frutas y las verduras, como la que salió el año pasado con este médico francés, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, al final, claro, estos efectos rebotes se van acumulando, el ADN va cogiendo esa información, el metabolismo lo va aprendiendo, vamos reduciendo la masa muscular y llega un momento que, aunque hagamos algo muy estricto, no conseguimos perder peso, ¿no? Bueno, nos quedan dos minutos, una última cuestión que leemos últimamente en la prensa con cierta frecuencia. ¿Es muy preocupante el índice de obesidad infantil en España? Pues, ahora mismo estamos en cabeza de Europa y en el mundo, no recuerdo más si estamos, nos estamos moviendo entre el tercer y el cuarto país, ¿no? Entonces, podemos decir que somos el país con los niveles de obesidad infantil en Europa más altos, ¿no? Y encima vamos creciendo. Tenemos también una obesidad adulta en unos niveles bastante altos que yo calculo que en cuestión de 10 años con esta obesidad infantil aumentará mucho. El año pasado, a finales del año pasado, ya se hizo por primera vez la primera reducción de estómago en el Hospital La Paz a una menor de edad de 14 años. Estamos hablando de una chica que pesaba 120 kilos. Nosotros aquí en consulta tenemos, por ejemplo, un caso de un chico de 14 años también que vino a consulta con 183 kilos y esto cada vez es más a menudo, ¿no? Ver chicos con 20 años, con ya una diabetes tipo 2, con problemas de hipertensión, por problemas de obesidad, cada vez está empezando a ser más frecuente, ¿no? Bueno, doctor Rubén Bravo, ha sido un placer hablar con usted. El doctor Rubén Bravo es portavoz de Imeo, del Instituto Médico Europeo de la Obesidad.